La leyenda viviente Manny Pacquiao espera seguir peleando por algún tiempo. El campeón de ocho divisiones se retiró en 2021 después de una derrota por decisión unánime ante Jordan y Sugaz, pero durante el último año Pacman se ha mostrado firme en que su regreso está cerca. Pacquiao participará por primera vez en una práctica de preparación el 28 de julio contra el excampeón de K1 Rikuta Ampo en una exhibición de boxeo de 152 libras a tres asaltos en Saitama, Japón. Una vez finalizada la exhibición, Pacquiao, quien cumplirá 46 años en diciembre, quiere continuar su carrera profesional ante el recientemente consagrado campeón welter del CMB Mario Barrios. Barrios, con récord de 29 victorias, dos derrotas y 18 knockouts, tiene el cinturón que perteneció al excampeón indiscutible Terence Crawford, quien ahora está haciendo campaña en 154 libras. Sens Gibbons, asesor de Pacquiao y jefe de su empresa promotora, dijo que Barrios es definitivamente el objetivo para la pelea de regreso. Es una pelea 50-50, pero una pelea muy ganable para Manny, dijo Gibbons. Barrios es el peleador perfecto, tiene el estilo correcto, porque está ahí para recibir golpes y lo da todo, quiere intercambiar golpes. Manny es como una buena botella de vino, mejora cada vez más a medida que envejece. No ha perdido su velocidad, su potencia ni su pasión. Le encanta pelear. Si no creyera que puede pelear al más alto nivel, le aconsejaría que no lo hiciera y que se dedicara a otra cosa, declaró Gibbons. El equipo de Barrios está totalmente comprometido con una pelea que cree que es muy realista de llevarse a cabo. El CMB calificó el regreso de Pacquiao como un acontecimiento sensacional y daría luz verde a la pelea por el título. Barrios tiene una racha de tres victorias consecutivas desde que perdió ante Jervonta Davis en 2021 y Keith Thurman en 2022 en peleas consecutivas. Pacquiao no ha conseguido una victoria desde que venció a Thurman en 2019.